Adivinanza. Tengo corazón sin ser persona. Tengo bata sin ser mujer. Y el hombre elegante me lleva adelante. ¿Adivina qué es? Le dice ella a él. Mi amor, te tengo buenas noticias. Pronto seremos tres. ¿De verdad, mi amor? ¿Estás embarazada? No, mi vida, no seas tan bobito. Se viene mi madre a vivir con nosotros. Le dice Jaimito a la mamá. Mamá, hoy en la escuela aprendí a hacer explosivos. Dice la mamá. No, pues me parece muy peligroso. Entonces, mañana, ¿qué van a aprender a hacer en la escuela? Y dice Jaimito. ¿En cuál escuela, mamá? Yo no compito con nadie porque donde hay calidad no hay competencia. Yo hablo tres idiomas. Español, clarito y directo. El que no sabe para dónde va, cualquier burla sirve. Si algo me está enseñando la vida, es que no hay que hacer demasiados planes. Que todo puede cambiar en tan solo un momento. Hay que aprovechar cada oportunidad que se nos presente. Iba caminando por la calle un borrachito y se encuentra con su compadre. Y este, al ver al borrachito que tenía las orejas en carne viva, le pregunta. ¿Pero qué te ha pasado, compadre? Es que a mi esposa se le ocurrió dejar la plancha prendida. Y sonó el teléfono y agarré la plancha por equivocación. Y dice el amigo, pero, ¿y la otra oreja? Y el borrachito le contesta, pues, compadre, ¿no ve que el imbécil volvió a llamar? Doña Carmen, ¿cómo le va con el audífono nuevo que le puse? Muy bien, doctor. Ahora oigo estupendamente. ¿Y su familia qué dice? Y dice ella, pues, no les he dicho nada todavía. Pero ya he cambiado el testamento cuatro veces. Un niño se le acerca al papá y le dice, Papá, te quiero hacer una pregunta. Sí, hijo, dime. ¿Por qué si se te perdió la tarjeta del banco? Todavía no has ido a poner el denuncio. Dime. Y dice el papá, cállate, cállate, hijo. ¿No ves que el ladrón gasta menos que tu mamá? Examen de orina para el hombre totalmente gratis. Salgan ayunas a orinar al patio. Si se juntan las hormigas, diabetes. Si se orina los pies, próstata. Si con el frío, el humo del orino huele asado, colesterol alto. Si al sacudirlo le duele la muñeca, artrosis. Si no se la ve, obesidad. Si vuelves a entrar con el pito afuera, Alzheimer. Le dice Estela a Javier, amor, ¿dónde carajos estás? Y dice Javier, ¿recuerdas esa joyería donde viste el collar que te encantó? Y me pediste que te regalara. Y dice Estela, sí, sí, mi amor. Y dice Javier, estoy en la tienda de helado comprando pan. La mamá llama a Pepito y le dice, le dijiste a tu hermana que era fea y está llorando. Ve y dile que lo sientes. Entonces va Pepito y le dice a la hermana, hermanita, siento mucho que seas tan fea. Ser feliz no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena. A pesar de todas las dificultades. Las cosas que publico son para que se rían, no para que se ofendan. Si quieren pelear, pues ahí está su ex que nunca los quiso. Para bajar de peso, en la actualidad, se utilizan tres tipos de té, que son muy efectivos. Uno, te pones a hacer ejercicio. Dos, te pones a limpiar la casa. Y tres, te dejas de estar tragando. Jajajaja.